Tengo un aviso importante, aviso importante, Carla Marcela comenzó el 2023 más activa que nunca y es por eso que tengo que mencionarles en esta ocasión que ya está activo o se va a estar activando muy pronto mi canal secundario que se llama Carla Marcela Random, el link para ese canal va a estar en la parte de la descripción del video así que pues nada les agradecería mucho que le den clic y vayan y me apoyen por allá también, se suscriban, me dejen sus comentarios, me dejen sus likes por allá también así que me van a estar viendo doblemente, bueno allá voy a estar como más suelta de lo normal ¡Feliz año! ¡Feliz año con Jota! Bueno ya saben que les deseo lo mejor, que este año sea bueno en absolutamente todos los aspectos es el primer día del año en el que grabo videos así que pues nada se activó la producción de Carla Marcela 2023 hoy vamos a ver pues que nos comentan en este video, quedó como sexta economía un puesto digamos que bastante bueno para México, o sea el 2022 fue un año muy bueno para México a nivel económico y esperamos por supuesto que los próximos años sigan así a pesar de que mucha gente miren que he visto bastantes videos de que la economía, de que no, que todo mal, que todo para abajo de que Europa le va a ir muy mal, de que... Bueno más bien escuché que más bien a Estados Unidos este año que pasó le fue medio mal y este como que no va a ser tan malo y bueno yo digo que como estamos más cerca de Estados Unidos a lo mejor y no nos vaya tan mal a nosotros tampoco bueno en fin vamos a ver que nos comenten en este video así que sin más comencemos Estamos en sexto lugar en el mundo en desempeño económico así terminó el año en México la sexta economía con mejor desempeño en 2022 la revista inglesa The Economist publicó una lista en el que ubicó a la economía mexicana como la sexta mejor que me imaginé que nos la iban a mostrar Grecia en el primer lugar Portugal en el segundo Ir... Ir... Irlanda... Irlandia... Irlandia... Irland... Irland en el puesto 3 Israel, España y luego México ah bueno es decir que España logró como que al final sí mantenerse un poco dentro de lo que cabe quedando así un poco por delante en México eh... quedándose con el puesto 5 pero México eh... pues quedó en el puesto 6 cosa que está bastante bien y... y estaban bastante cerca según el video que vimos vamos a ver qué acontece en este año a ver... tampoco que esta sea una pelea de que quiero rebasarle a este ni nada ni siquiera sé por qué lo estoy como diciendo desde ese aspecto es que me estoy acordando de ese video que era específicamente la comparación entre México y España pero por supuesto no es que tenga que ver qué importe o algo no es ninguna pelea ni nada ¿no? obviamente entre 34 de los 38 países que conforman la organización para la cooperación y el desarrollo económicos la semana pasada publicó una historia en su web titulada los improbables ganadores económicos de 2022 en donde explica qué países de una lista de 34 miembros de la Ocle se desempeñaron mejor y peor en 2022 el listado de la revista solo incluye a 34 de los 38 miembros de la Ocle no a todos los países del mundo de acuerdo con la revista para evaluar estas diferencias recopilaron datos sobre 5 indicadores económicos y financieros producto interno bruto inflación amplitud de la inflación desempeño del mercado de valores y deuda pública para 34 países en su mayoría ricos las economías se clasificaron de acuerdo con lo bien que le ha ido en estas medidas y se creó un puntaje general en términos financieros el año pasado ha sido malo para casi todos inflación de hasta el 10% en todo el mundo ha reducido los ingresos de los hogares los inversores han perdido a medida que los mercados bursátiles mundiales se han desplomado en un 20% para evaluar estas diferencias la revista ha compilado datos sobre 5 indicadores económicos y financieros donde ha clasificado cada economía de acuerdo con lo bien que lo ha hecho en estas medidas y han creado un puntaje general la inflación ha sido la gran protagonista de 2022 en la mayoría de los países impulsada por las restricciones en la cadena de suministro los bienes más afectados son los vinculados a la energía las materias primas y los alimentos sin embargo el rápido aumento de la demanda y del empleo en países como eeuu también ha presionado los precios al alza 2023 vendrá marcado por la resaca de la inflación y los resultados de combatirla para ello eeuu ha liderado una subida de tipos de interés histórica enfriando el consumo y la inversión nacional e internacional al ser el centro del sistema monetario la mayoría de los bancos centrales reaccionan a lo que hace la reserva federal subiendo tipos a un ritmo similar las consecuencias de ello serán la clave económica del año cuanto más dure la inflación más subirán los tipos y más se frenará la actividad la organización para la cooperación y el desarrollo económicos espera que el alza de los precios llegue a un 8% en el cuarto trimestre en los grandes países desarrollados y emergentes del G20 para bajar a un nivel de 5.5% en 2023 y 2024 ok saliendo vamos bien en efecto ok no sé si puedas poner lo que sacó una revista inglesa que no es simpatizante de nosotros sobre el manejo económico estamos en sexto lugar en el mundo en desempeño económico así terminó el año entonces vamos bien hacia adelante el 23 tiene que ser mejor mucho mejor porque ya traemos impulso y en política cuenta mucho el impulso y no perder el impulso entonces vamos a a seguir creciendo ya somos una de las mejores economías del mundo y además de las más atractivas para invertir en el futuro México está en la lista de los países con más ventajas para invertir así estamos es como el sexto lugar pero arriba de Canadá, de Japón, de Francia, de Italia, de Bélgica, de Suiza, de Inglaterra y de otros países incluso de Estados Unidos no nos vayan a sacar otro dato no, pero qué tal que el New York Times saque otro o el Reforma ese sin duda o el Economista no no esto no esto no sale este pero eh vamos bien miren hablábamos de la transición de lo que tenemos que cuidar porque siempre los fines de sexenio son difíciles históricamente ya vamos a una etapa difícil porque además vienen las elecciones si hay ahora ataques imagínense ay dios si siempre se vuelve toda una locera este como dirían en mi tierra y en mi agua y lo mejor es lo peor que se va a poner pero tenemos todo se alborota eh de ventaja el que ya hay un impulso está creciendo la economía tenemos eh finanzas sanas eh los programas de bienestar ya están eh funcionando muy bien van a mejorar mucho en el 23 y esto tiene que ver con la gente con la economía popular con el que no le falten recursos al pueblo tiene que ver con la mesa con la comida con lo básico eso está garantizado de todas maneras hay que estar pendientes en lo político pues que se van a radicalizar los conservadores se van a lanzar más fuerte pero hay que tener paciencia prudencia y presencia son las tres P paciencia prudencia y presencia y que da la presencia pues se le están informando y no tienen elementos no tienen razones de peso para no ser tan radical y decir que no tienen razón no tienen razones de peso no tienen autoridad moral porque todos ellos de una u otra forma formaron parte de la corrupción que imperaba en el país entonces eso les resta mucha credibilidad de todas maneras ahí vienen van a seguir con todo vamos a tratar también de convencer algunos ya es muy difícil que cambien pero otros sí porque hasta las piedras cambian de modo de parecer vamos a a convencerlos para que no los engañen por ejemplo a los grandes empresarios que no los este exploten porque me lo cortaron así como de golpe este fue este vídeo en el que bueno nos comentaban un poco que efectivamente quedó México en el número 6 de la lista bueno en lo que tiene que ver con la economía en el 2022 cosa que está muy bien de hecho vamos a darle un aplauso a México la verdad es que está muy bien eso indica que la verdad es que se han mantenido y se han manejado muy bien a nivel económico y pues nada por supuesto esperemos que eso siga así porque eso no solamente beneficia a México sino a un montón de países más por ende llegan más inversionistas en más economía se mueve mejor todo ¿cuál es tu opinión al respecto? coméntame como siempre en los comentarios yo siempre estoy por allá leyéndolos super activa y dejándoles su respectivo corazoncito por cierto tengo un aviso importante aviso importante Carla Marcela comenzó el 2023 más activa que nunca y es por eso que tengo que mencionarles en esta ocasión que ya está activo o se va a estar activando muy pronto mi canal secundario que se llama Carla Marcela random el link para ese canal va a estar en la parte de la descripción del video así que pues nada les agradecería mucho que le den click y vayan y me apoyen por allá también se suscriban me dejen sus comentarios me dejen sus likes por allá también así que me van a estar viendo doblemente bueno allá voy a estar como más suelta de lo normal así que pues nada por allá nos vemos y pues muchos besitos para todos los quiero mucho bye chau